La palabra de hoy es Apostasía Segunda carta de Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 3 Palabra que en griego es compuesta De apó Caer, alejarse de Y estasis, rebelión Y que se utiliza para señalar Una revuelta política o militar Significa el acto De rechazar la fe o las Doctrinas profesadas o creídas Apartándose para Adoptar otras Los traductores de la Acepto aginta Adoptaron el término para expresar El apartamiento O la rebelión Contra el Dios de Israel Como en Ezequiel Capítulo 14 Versículo 7 Porque cualquier hombre De la casa de Israel Y de los extranjeros Que moran en Israel Que se hubiera apartado de andar En postemí Y hubiera puesto sus ídolos En su corazón Y establecido delante de su rostro El tropiezo de su maldad Y viniera al profeta Para preguntarle por mí Yo Jehová le responderé Por mí mismo El término viene a ser usado En Israel Después del periodo De la helenización Cuando una parte De la sociedad judía Se hizo partidaria De adoptar las costumbres griegas En la literatura Intertestamentaria Se aplicó La palabra apostasía A los hechos de esa clase Especialmente Cuando el intento De Antíoco Epífanes De imponer a la apostasía Cambiando la fe Y las costumbres israelitas Por las helénicas Desde esa época Abandonar la fe de Israel Era apostatar Que Dios nos ayude A nunca apostatar De la fe que tenemos En nuestro Dios